¡Eso cabrón! ¡Se toca yo güey! ¡Ah pues! ¡Miche! Todo el JC güey se rayó ¿Ya vieron? JC capturó esa, vamos por él güey ¡Vamos con JC! ¡Vamos por JC! ¿Dónde está JC? Pues que capturó, él capturó el misil JC, vamos aquí derecho ¡Vamos cabrón! ¿Dónde vamos? ¿Para allá o para acá? Mira aquí hay ¿Para acá güey? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Eh? ¿Por acá están? Y nada Teníamos pensado cerrarles pinza Sí Ya, allá llámonos acá Ah entonces ya estamos así Ya está, perfecto ¿Ya les quitamos los misiles a los putos o qué? Ya tenemos todo Mira, ya tenemos naranjas ¿Para pasar dos güey? ¿Eh? Dos misiles de... Sí, el tocayo pasó con uno ¿Vía darle de batallón con otro misil güey? Pues... Pues ya me van a reforzar la línea güey Vamos blanqueando güey Vamos ayudándoles de este lado Para cerrarles más Vámonos Venga Vamos tornes Tranquilo, quítate, tranquilo Simón Víjole viejo, ponte la careta acá Víjole Ponte la güey, aquí es juego Víjole No, 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 ponte la bien güey Tú pruebas un pañal o los lentes güey No güey, pero no te la quites Mejor salte Mejor salte carnal ¿Dónde güey? Tenemos la reinfección que está avanzando por acá Mandaron un escuadrón para este lado güey Porque se fueron unos para la derecha güey Pero la putasera ahorita está cargándose para abajo güey Vamos a cortarles aquí güey Pero no podemos estar a menos de 60 metros güey Hay que, hay que... Ahí donde está el torno blanco ya está Mira, acá se ven putasos ¿Los bajamos de acá? Vamos, vamos a bajarlos a la verga Vamos a robar a los que se sirvieron Vamos Ya está De aquí para allá Allá para allá, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde es de aquí para allá? De aquí para allá Del camino hacia allá Trucha De donde está él hacia arriba Trucha, trucha de allá Aguas, aguas, aguas Avancen, avanza, 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 avanza Ya está afuera Ya está afuera ¡Ven afuera! Avancen, avancen Avancen, avancen Avancen, avancen para allá Yo los cubro Yo los cubro Naranjas, no disparen No disparen Cerquen más, naranjas Cerquen más Móganse más para allá, carmarones Súbete para donde está el prieto Más a la derecha Más a la derecha Más a la derecha No podemos atrasar No podemos atrasar No podemos atrasar Esa madre Para arriba Sí, güey, prieto 50 metros a la redonda De la casa de ellos, güey Vénganse para acá arriba Jorge, Luis Cuidado, aquí hay unos, güey Mira, aquí tenemos Aquí tenemos naranjas Son nuestros Maranjas Maranjas nuestros Limpio, limpio Vengan, limpio Eso de aquí Ya lo vi Luis, vente para acá, güey Ahí no le vas a poder dar Roger, venga, a hablar los tiros Vamos a hacer la pista aquí, güey Vamos a barreros a la verga para abajo Entre las 11 y las 12, mira, ahí Ahí, hay que brincar al otro árbol, mira ¿Dónde están, carnal? Ya los vi Aguas, güey, Pepe, vente para acá atrás Ahí te pueden pegar Más para allá, güey, vamos pegándonos a la malla ¡A la ciclónica, a la ciclónica! Vente, cúbrete, cúbrete con la marker, güey, no te destapes Mira, aquí derecho, Peter Timón Hasta allá, pégense la malla Trucha, espérate Es que ahí, no te puedo cubrir, güey Cuidado, Peter, ya te vieron, cúbrete Peter, me están tirando por ahí ¿Me están tirando, güey? Cuidado ¿Dónde? Aquí me están tirando, güey Los chicos ya me chocaron la marker Cúbrete Ya lo vi Ya estoy aquí con Christian Killers Prieto Por acá Tenemos libre ¡Vamos, chico, foma, foma, foma! Es un pez Listo 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 No, 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 no Mira Avanzamos en OPE Espérate, me tienen detenido aquí a la derecha En el poste Fuera, fuera la verga, ya lo saqué Ya lo saqué Avancen, avancen Fuera, fuera Otro fuera, ya, 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 ya Fuera Ya, 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 ya Si Este planto no lo podemos usar Ya, 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 ya Ya, 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 ya Salte, chino Ya, ya, ya lo habías pegado No, pero ya es otro, ya Ya lo reemplazaron ¿Cuál es la caja del muerto? Mira, espérate Ya me vieron Fuera, fuera Fuera, fuera, cabrón, fuera Otro fuera ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Otro papaya alert! ¡Ahí voy! Si se puede 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 ¿Planquear? Si 50 metros 50 metros redondos Prieto Podemos seguir avanzándose abajo redondos Espérate, espérate Aquí hay otros Wey Mira Ya los vi, ya ves Aquí derecho, papaya Aquí derechito Ahí hay un tiro, Pepe ¡Ahí voy! Yo derecha ¡Ay, wey! ¡Date espérate! ¡Adiós! ¿Ya viste ahí? ¡Ay, quédate! ¡Trucha, eh! ¡Agáchate! ¡Ya viste ahí! ¡Ay, quédate! ¡Trucha, eh! ¡Agáchate! Ya lo vi, Héctor Te está disparando a ti, wey No, no puedo No tengo ángulo ¡Pepe! ¿Quién me está cubriendo atrás? ¡Luis! ¿No tienes ángulo de disparo? ¿Quién está atrás? ¿Cristian? ¿Lo ves? ¿A qué? ¿A qué, amigos, eh? ¡Fuera! 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 ¡Salió! ¡Le pegué al perro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Otro menos! ¡Vamos, vamos, vamos! Espérame ... ¡1 a 3 ¡Salte! ¡Salte! Sigue jugando, pásate, salte otra vez Sigue jugando Me da un cuento, güey Prieto, necesito que ¡Ey! ¡Salte otra vez! ¡Ey! ¡Cabrón! ¡Ya te pegué! ¡Ya salte, hijo de tu puta madre! ¡Pinches azules jotos! ¡Eso! ¡Levanta la marker, cabrón! ¿Para qué te tardas? ¿No sepa qué chingados les gusta hacer trampa? ¿No te pudiste limpiar o qué? ¡Ah! ¡Ya me dieron! ¡Ya! 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 ¡Ya voy fuera! ¡Ahí voy! Prieto ¡Sí, güey! ¡Están reinsertándonos! ¡Están reinsertándonos por afuera del campo, por la línea! ¡550 metros de protección! ¡No! ¡No! ¡Ya voy! En erstes plantation… ¡No! 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 ¡Lo doble! unos 30 y se metieron por afuera del campo oh man hay que hacer de la misma wey hay que juntarnos